amigos míos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pues amigos míos el día de hoy me dirijo hacia el mercado de morelos ya que vamos a ir a adquirir una nueva mascota para el canal y amigos no me encuentro solo vengo acompañado de una gran persona un buen amigo amigos este josé citos animales mi buen santi cómo andas bien bien y tú a dónde vamos a ir el día de hoy cuéntanos al mercado de modelos adquirir un animalito nuevo perfecto eso es bueno que te piensas comprar hasta que estemos aquí vamos a ver va que va me late así que no se pierdan este vídeo nos vemos por ahí amigos bueno amigos pues ya estamos aquí ya vinimos a escoger un conejo estamos en un local de hay gran variedad de conejos así es muéstrales para que vean estamos aquí con nuestro amigo alejandro alejandro veo que tienes gran variedad de conejos que variedad tienes que variedad tienes por aquí ahorita tengo a veces león y tengo unos enanitos ok los enanitos mira más o menos cuánto llega a crecer un conejito enano mi hermano mira aquí tengo una de 6 meses si si este es de 6 meses hasta que prácticamente ya es casi un adulto no si prácticamente ya es un adulto esta increíble amigos vean negro totalmente como ves mi santi esta muy bien entonces esos de ahí llegan a crecer como ese no si claro amigo si de casualidad por ahí tendrás una hembra una hembra está muy bonita es una cabeza de león está increíble amigos vean entonces yo creo que me llevo ese amigo es momento de que nos entreguen nuestro conejo la verdad es que si amigos ya nos lo están preparando en la caja para que nos lo den ya les están haciendo unos pequeños salitos vean ahí para que vaya en buenas condiciones y también por aquí tenemos un poco de risos vean un poco de risos también están muy bonitos vean amigos ya tenemos aquí el conejito listo para irse a su hogar y que esté en perfectas condiciones bueno amigos pues ya nos íbamos de salida y me acordé que teníamos que comprar una bolsa de acerrín y estamos aquí para comprar Juan Luis Juan Luis Juan Luis entonces vamos a comprar una bolsita de acerrín que precio tiene amigo 35 pesos 35 pesitos eh vean amigos puro acerrín de calidad puro acerrín bueno si claro ahí está cuantas piezas trae doce doce que tal cuantos te duran estos a ti unos seis cambios si? no está sin problema mira ahí están ahí están mi santi paga por habernos bueno bueno amigos pues ya hemos regresado a la casa de su hogar la verdad es que ya tenemos a la conejita aquí y ahora vamos a poner con el buen mazapán quiero que vean la verdad es que ya está bastante grande el buen mazapán aquí tenemos su casita y vamos a abrir aquí vean amigos la verdad es que ya está bastante grande el buen mazapán aquí está y pues ha llegado el momento de introducir a la nueva conejita con el mazapán vamos a ver cómo se comporta vamos a ver qué tal la trata esperemos que no la esté molestando esperemos que la acepte bien entonces pues la tengo por ahí amigos ahí ahí está en el sillón ahí está en el sillón entonces pues vamos a meterla bueno amigos pues vean aquí está ya es una cabeza de león aún no tiene nombre estábamos pensando ponerle frijolita porque sembrar porque sembrar pero vean la verdad es que se ve que mazapán la está oliendo la está reconociendo su olor hasta el momento no ha pasado nada la clave de que se están pidiendo pero quiero que vean el tamaño de mazapán vean ese tamaño que tiene el buen mazapán y vean el tamaño que tiene esta si está un poco grande pero pues no tanto como mazapán amigos vean y bueno amigos pues aquí tenemos a la conejita quiero que vean su forma de su pelo de su cara es por eso que se llaman cabeza de león ya que pues aquí se deforma como una melena la verdad que todavía le falta un poco crecer su melena y también el tamaño aureo todavía le falta como un kilo a mazapán perdón disculpenme a mazapán todavía le falta un kilito yo creo para que ya llegue a a su tamaño ya este el máximo ya está igual como dos o tres kilitos más porque pues la verdad es que todavía está un poco pequeña todavía no se puede reproducir pero pues en algún futuro ya estaremos teniendo conejos yo creo que por unos cinco meses o un poco menos para que pues ya esté lista para la reproducción amigos y pues como ustedes saben pues los conejos no son miel los conejos son de mi esposa y pues esta se la acabo de regalar a ella más que nada por mazapán ya que pues como ustedes saben tenía tres bueno dos eh dos compañeros más pero pues lamentablemente murieron y pues para que no se sintiera sola le acabamos de traer esta esta compañerita y la verdad es que está bastante bastante bonita amigos vean la verdad es que me encantó esta adquisición que acabamos de hacer de esta conejita es bastante tranquila todavía no tiene nombre amigos pero pues en próximos videos esperemos ya haberle puesto un nombre bueno y la verdad es que es bastante quieta y pues la verdad es que me encantó muchísimo y muchísimo esta adquisición que acabamos de hacer con esta buena conejita amigos y bueno amigos aquí tenemos al buen mazapán quiero que vean que la verdad ya esta bastante grande ahorita esta cambiando de pelaje la verdad es que esta soltando bastante pelo pero vean el tamaño que tiene ya este buen conejo ya es impresionante les dijo que todavía le falta como un kilo para que ya llegue a su tamaño adulto pero vean esta bastante bonito el el buen mazapán ya en próximos videos pues ya a ver si salen ya con crías vamos a ver que tal salen sus crías ya que pues como estos saben son es conejo enano es un minilop y el de allá es este ah no este es un conejo enano nada más el minilop es de orejas caídas y la de allá es una cabeza de león entonces pues vamos a ver como salen amigos la verdad es que ya espero tener crías de eso para ver sus formas su pelaje y todo eso entonces pues aquí está el buen mazapáneros bueno amigos espero en verdad les haya gustado el video si es así no olviden suscribirse darle like compartirlo y recuerden que nos estaremos viendo hasta un próximo video bye